¡Eso! ¡Sabrina! ¡Gómez! ¡Sabrina! ¡Sabroso! ¡Gómez! ¡Sabrina! ¡Sabroso! ¡Gómez! Así que me gustan grandes para que me den golpes. ¡Dios! ¡Guay! ¡Qué va a ser el culo! ¡Ay, qué bueno, Sabrina, tenerte por aquí de nuevo! Óyeme, y ahora en este nuevo proyecto, comienza su nuevo proyecto, se llama... ¿Qué es? La jungla. La jungla del espectáculo. La jungla del... ¿Tú sientes que ciertamente el espectáculo es una jungla? Claro, y más aquí. No. Esto está lleno de monos y de todo. ¡No, espérate! ¡Ay, ay, ay! Pero por supuesto. O sea, que aquí en la farándula dominicana está lleno de monos... De todo. De elefantes. Tú encuentras todas las especies. Sí, de todo, de todo. Es bien cómico todo. ¡No, muy bien cómico! ¿Por qué hay gente que no sabe ni siquiera hablar, que evalúan mi trabajo? No. Dime tú, gente que habla con fantas ortográficas en Televisión Nacional, salen a evaluar mi trabajo, entonces dime tú. Pero vea que lo que tú vas a hacer en la jungla es en cierta medida mofarte a los cronistas de farándulas de la República. No, no, mira, es bueno aclarar eso. Yo solamente voy a ser una mediadora entre los muchachos. Sí. Un hilo conductor. Correcto. Porque yo no soy periodista. Ajá. Ni nada que ver con eso. Ni trabajo en acroartes. Ni hago nada con eso. Pero, pero, ¿por qué tú dices y ni trabajo en acroartes? Bueno, porque estamos buscando un cronista de arte y espectáculo con mucha credibilidad, con chispa, que sea audaz, que sea arriesgado, que se faje a buscar la noticia. Porque de eso se trata el concurso. De eso se trata el reality. Es darle oportunidad a gente joven, que hay mucha gente joven ahí que lo que anda buscando es una oportunidad. Que se faje a buscar noticias. ¿Y cómo, cómo va a ser el, o sea, la evaluación, quién la va a hacer luego que va a ocurrir con ese muchacho o muchacha que surja de ese reality? Bueno, el que gane se va a llevar medio millón de pesos en premio. No, pero en premio. ¡Ey! 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 Medio millón. Medio milloncito de pesos. Humilde, humilde. Una cosita. ¿Y eso para que se ayude? Claro, pero a lo mejor eso no queda ahí. ¿Y qué pasa? Se va a ganar también la co-conducción al lado de mi persona, de la juzgla del espectáculo. ¡Wow! Disculpa, o sea, que el medio millón comparado con eso no tiene nada que ver. No, exactamente, yo prefiero... Yo voy a subir el pie aquí, pero... ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo como un coágulo de un lado de la cabeza! Sabrina, tú puedes subir esos pies donde tú quieras. Gracias. Mira, si lo quieres subir aquí, súbelo ahí. Tú no eres guapa. Ven, súbelo ahí. ¡Súbelo, Leona! ¡Uy! ¡Wow! Así, así que se hace una entrevista, tú ves. ¡Ay, yo sé la cosa, Sabrina! Sabrina, entonces el reality comienza el lunes. Ya, arrancamos el lunes. Ahora, ahora el lunes. A las seis y media de la tarde, por aquí mismo por Telesistema. Telesistema. ¿Qué deben hacer los muchachos que quieran participar en la jungla? No, ya el casting está listo. Ya está listo. Ya tenemos a los ocho participantes, entre el Cibao y Santo Domingo. Sí. Ya están listos ahí, seteados para arrancar. Todo se va a desarrollar dentro de una especie de sala de redacción. Ahí todo el mundo se va a bajar a buscar noticias con sus computadoras. Todos los días se le van a estar poniendo taré. Y de verdad, o sea, noticias de verdad. Sí. O sea, por ejemplo. Hay mucha gente. Es bueno que tú sepas que hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, Sabrina, mira, como tú estás en ese reality nuevo. Ayúdame ahí. Si tuve foto o algo, mi otra... Ayúdame ahí. No, tú estás relajando. Ah, pero te estoy diciendo. No, dime que tú estás relajando. No, te estoy diciendo. ¿Cuánto que los muchachos pueden salir en un momento dado? Mira. Bueno, si yo te veo a ti... ¿Qué? A ti. O uno... Yo no. Déjame quitarme ese maco de arriba. Ok. Si uno de los muchachos te ve a ti hablando en un sitio muy chulámbrico. ¿Qué? Y te tiran esa foto. No, espérate. Y el jurado entiende que eso es una noticia buena. Eso sale al aire. Sí. Ayúdame. Así que todo el mundo que anda haciendo esas reglas, que ande coapé en la calle. Exacto. Ay, que taguilla. Que te guachao. Ok. Mira, tu experiencia de la radio, háblame... Feliz. Pero te gusta eso, levantarte temprano. Yo estoy feliz. ¿Por qué tú tienes que levantarte mínimo a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana estoy en pie. A las 5 de la mañana estoy en pie. Y se entera de todo y te va para el programa. De todo y arranco para mi programa. Ya a las 6 y 20 de la mañana ya yo estoy sentada ahí en cabina. Ey, pero bien. Sí. ¿Tú estás en eso? Dime, niño. Sabrina, tú eres una mujer que tiene muchos seguidores en Twitter. Sí. Te has convertido prácticamente, como se dijo en la presentación, como la reina del Twitter. Dicen eso. Pero también tú estás calificada como de las mujeres que más coge cuerda en Twitter. ¡No! Perdóname que lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo que bloquean gente. Y eso, yo lo vi. Yo bloqueo a mi par de gente porque tampoco voy a tener un loco sofocándome atrás. Y ofendiéndome, claro que sí, que faltan al respeto y todo eso. ¿Y cómo qué te dicen? Muchísimas babunderías. ¿Qué? Sí. Entonces no hay necesidad. Falta con insinuaciones. De todo. No. Ahí se ha visto de todo en Twitter, la cosa que a mí me escriben. Entonces, para yo no estresarme, yo agarro y lo bloqueo y ya. ¡Pum! Y lo pongo como spam para que le exploten la cuenta. ¡Ja, ja, ja! De una vez. Sabrina, por eso del pueblo, tú te debes al pueblo. Sí, pero no tampoco tengo que... No lo bloquees. Que me estén al respeto y que me estén acosando por Twitter tampoco. No hay necesidad. Dime. Goza mucho. Pero espérate, no me gustó eso. Ese goza mucho es como que tú me tienes algo. No. ¿Eh? No, porque me asusté, ¿verdad? No tengo nada. Goza ahora. No, no me asusté. No, yo he cambiado. Yo estoy muy tranquila. Ah, no, eso es muy importante. Tú no me ves como más relajada. Pero te veo muy bien. Te veo hasta más rebajada incluso. Sí, sí, sí. Eso es lo que tú dices, sudar el jamón. Sudar el jamón y el pavo. ¿Qué es sudar el jamón? Cualquier cosa del cuerpo oculta que tú tengas. Cualquiera. A cualquiera tú lo bautizas con eso. No lo provoques. No lo provoques que te lo dices. O sea, pues yo tengo que ir a sudar el jamón. Claro. Atención, Fredín. El dueño del pavo. Exactamente. Un saludo para mi hermano Fredín, que seguro está viendo el pavo. Seguro que lo está viendo. Mira, Sabrina, hay algo que yo quiero saber. Porque una persona que se va a involucrar, como tú, en una jungla, en un reality, me imagino que tú eres una persona que domina algunos temas de la vida, de todo. O sea, porque como que una persona que esté así en el centro de atención de varias figuras debe saber como un chin de todo. Vamos a ver. Tú dices. A mí me gustaría... ¿Qué te gustaría? Oye bien, Miguelito. A mí me gustaría hacerle un cuestionario a Sabrina. ¿Cómo? ¿Eh? Vamos a ver si le hago un cuestionario a Sabrina. Espérate, espérate. Que me voy a acomodar. Espérate. Arranca. Yo quiero hacerle un cuestionario a Sabrina. ¡Ay! Que me voy hasta acomodar. Me voy a acomodar. No, no, pero espérate. Vamos a hacerlo como corresponde. Ah, pues dale pa' pierna. O sea, tú te vas a parar de ahí. Ah, me paro. Y nos vamos a parar. Yo voy a poner un pedestal. Ajá. Exactamente. Vamos, tráeme un podio. Tráeme ese podio. Tráeme ese podio, por favor. Tráeme ese podio. Muy bien. Sabrina. Es una rueda de fresa que tú le vas a hacer. No, no, no. Le voy a hacer un concurso, Sabrina. Yo me voy para dónde. Párate ahí. Exactamente. Me paro aquí. Párate. Viene aquí. Viene para el podio. Viene bien. Dilo duro, que la gente lo oiga. Sí, pero espérate. Que no se oye. Que no se oye. Ponte aquí, Sabrina. ¿A dónde me pongo yo? Aquí, ponte aquí, Sabrina. Aquí me pongo. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Yo le voy a hacer. Aquí me pongo. Ponte ahí, ponte ahí, Sabrina. Yo me quedo aquí correctamente. Vamos a hacer una serie de preguntas, Sabrina. ¿Verdad? Vamos a ver, Sabrina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Exactamente. Pero, lógicamente, una presentación de Sabrina tiene que hacerse como corresponde. Así que te hicimos hasta tu bumper para hacer este cuestionario. Adelante. Vamos a ver si Sabrina sabe correctamente. Primera pregunta para Sabrina. Me voy a echarme un poquete. Sabrina. A ver. ¿Tú sabes hacer un nudo de corbata? No. Nunca en mi vida he hecho un nudo de corbata. O sea, pero tú has quitado... Yo hago otros nudos, pero de corbata no. ¡Oh, bien! Sabrina, ¿tú sabes hacer chistes? Depende de mi estado de ánimo. O sea, que tú no pudieras hacer un chiste. No, nada que ver. Ok, no. No. Perfecto. No. Sabrina, siguiente pregunta para Sabrina. Dime una cosa. ¿Tú sabes preparar bacalao con coco? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Pero hay que fuñirse. No. Sí. ¿Con bacalao? Sí. Pero sabroso. Pero una cosa. ¿Cómo que tú lo preparas? ¿Cómo que yo lo preparo? O sea, pero dámelo a lo ingredientes. No, yo hiervo mi bacalao, lo dejo tempranito en la mañana para que bote la sal. Le doy su guisaita y le echo su coquito. Y voilà. ¿Cómo? Dime, niño. Oh, ja, 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 ja. Sabrina, ¿tú sabes cantar? Yo creo que yo me puedo defender un poco, pero no tanto. Yo canto haciendo checha, que yo canto. O sea, no, pero espérate, pero espérate. Pero hay que cantar, no, no. Pero tú no puedes entonar una canción. Entóname una cosita y lo que sea, pa' yo saber. Ay, hijo. No, pero por favor. Rabiosa de Shakira. Tú sientes. No, no, dime, vamos a ver. Es que como que no me llega nada a la cabeza. ¿Cómo? ¿Eh? Como que no me llega nada. Rabiosa, rabiosa de Shakira. Oye, dí que rabiosa de Shakira. Rabiosa. Wow. Wow. Que yo voy a entonar cantando de Shakira. Dios mío. No, mujer, que ñata. Sabrina, sigue la música para Sabrina. Sabrina, vamos a ver. Otro cuestionario, otra pregunta que tengo para ti. Sabrina, ¿tú sabes bailar dembow? Sí. ¿Qué? No, pero espérate. Ahora tú otra vez me lo dices. ¿Qué tú sabes bailar? Ok, vamos a ver. 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 Ay, pero bien, Sabrina. Ay, aplausos para Sabrina. Ay, pero bárbara. Me defendí ahí. No, pero matate, 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 matate. Sabrina, ¿tú sabes dónde están las matas de Farfán? Dime, dime, dime. 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 En la romana, más o menos, también en la romana, más o menos. En la romana, ¿eh? Dime que en su casa la cosa es su casa. Oye, una cosa. Óyeme. Sabrina, hay que preguntar que va buena. Sabrina, ¿tú sabes cuántos años tienes Roberto Cabada? Ay, míralo ahí, ¿eh? Ay, mi amor, tan bello. Sí, míralo ahí. ¿Cuántos, cuántos años tienes Cabada? Ese señor, ese señor tiene mucha salud, ¿eh? ¿Qué? Él no pasa de cuarenta años. Desesperate, Sabrina. ¿Quién Cabada? Sí. ¿Que no pasa de cuarenta años? No, Cabada no pasa de cuarenta años. Ay. ¡Oh, pero mira! ¡Eso, Cabada! ¡Ayúdate! ¡Cuánto amor! ¡No pasa de cuarenta años! Eso es amor. ¡Eso es amor! ¡Amor! ¡Concérame! ¡Tres minutos! Y les presentaré al país y al resto del mundo. ¡Siempre cerca! ¡No se muevan! ¡Ay, Dios mío! Sabrina, ¿tú sabes quién va a ganar las elecciones? ¡Ay! Ni me importa. Es bueno que tú sepas que... Espérate, espérate, espérate. Sí, es bueno que te aclarar eso. Aclara eso, o sea, ¿tú no sabes quién va a ganar las elecciones? No, para mí cualquiera que gane va a ser lo mismo. ¿Cómo? Ni te importa. Ni me interesa tampoco. Ok. Porque igualito yo voy a tener que rapillarme la psiquitrilla trabajando. Ajá. O sea, que te da inverosímil. Nadie, sí, me da igual. Me da inclusive. Te da inclusive. Inclusive. Sabrina, ¿tú sabes cuál es el secreto para sobrevivir en un tapón? El Twitter. O sea, tuiteando ahí, tuiteando, tuiteando, tuiteando todo el tiempo. El Twitter. Ok. A propósito del Twitter. Viene Twitter. Viene Twitter. A propósito del Twitter, que tú eres una reina del Twitter en la República Dominicana. ¿Cuál es el Twitter de Omega? ¡Oh, acoché! ¡No, papá! ¡Ay, papá! ¿Cómo fue que ya dijo? ¡Oh, acoché! ¡Oye, que te lo aprobó! O sea, espérate, espérate, espérate. Íbamos, bien, ¿qué tal, Sabrina? Vamos a respetar. O sea, ¿cómo es el Twitter de Omega? ¡Ah, acoché! ¡Este tema! También que íbamos. Oye, Sabrina. Ay, no, yo voy a dejar esto aquí. Espera tu juego. Siga a Omega en Twitter, no se respeta. ¿Cómo es? El que siga a Omega en Twitter no se respeta. ¡Oh, papá! Sabrina, espérate un juego ahorita de Omega. A lo en los sí. Sabrina, cuidado con la neciedad, por favor. Por favor. Ay, Sabrina, ¿sabes? ¿Cómo le ganamos a Cuba? Dios mío, Sabrina, ¿sabes? Dios mío, Sabrina, ¿sabes? Sabrín, echa para acá, bien, mejor. Un aplauso para Sabrina, Dios mío. Pero oigan bien, país, yo quiero... Por favor, no, por favor. ¿Eh? Ay, que falta una pregunta. Que si tú sabes cuál es el nombre del primer merengue dominicano, Sabrina. Ay, no. No sabes, Dios mío. Que ya no estaba nacida, Dios mío. Óyeme, Dios mío. Mira, eh... Ay, ay, ay. Hay otra pregunta, Sabrina, espérate. Bueno. Sabrina, que si tú sabes usar un extinguidor. Ajá. Tráeme el extinguidor. ¿Dónde está? No hay un extinguidor por ahí. ¿Dónde está, veis? ¿Dónde está? Ja, 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 ja. Ve acá, Sabrina, ve acá. Tú sabes usar un extinguidor. ¿Eh? Vamos a ver. Por ejemplo, hay un fuego, hay un fuego. Hay. ¡No, no, no, no! Vamos a ver, vamos a ver, mira, 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 mira Agua, agua ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Dios mío! Increíble, Dios mío Señores, ya lo saben, Sabrina Habla acá este lunes a las seis de la tarde Por telecita Ay, señores, oigan, 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 perdón ¿Qué está aquí? Perdón Atención, país, y a todos los que queremos a Sabrina Sabrina cumpleaños mañana Mañana Sabrina cumpleaños Y vamos a cantárselo al estilo de este programa Celebro tu cumpleaños tan pronto Día a asomar el sol Y en este día glorioso pido tu dicha al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo he considerado como el regalo mejor Señores, Sabrina, mi amor, gracias Un beso, Sabrina, qué bueno Hasta aquí sabe y sabe, Dios mío Este segmento, recuerden la jungla A partir del próximo lunes por este canal Dios mío, Sabrina, Sabrina, increíble Ahí está Lisbeth